¿Es el monstruoso Jeffrey Dahmer realmente el peor ser humano que ha visto el planeta? Bueno, los presionarios que vas a ver hoy te la harán la sangre. Cierra la puerta y ponte cómodo, estos son los presos más peligrosos del mundo. Para acabar con la vida de su casera de 82 años, Fabian Kramer, un joven de 19 años visiblemente perturbado, decidió ponerse una espantosa máscara de asesino en serie, inspirada en la película de terror Saw. Tras su crimen, Kramer llamó a la policía para decirles que acudieran rápidamente porque alguien estaba sangrando. El colmo del vicio. Alexander Yurjevi Pichushkin cometió su primer crimen a los 18 años y desde entonces ha reincidido 60 veces, más 3 personas a las que atacó sin matar. Fue condenado solo por 48 de sus víctimas. El llamado asesino del tablero de ajedrez fue condenado a cadena perpetua y lo más escalofriante es que declaró que si no hubiera sido detenido, nunca habría parado y que la policía salvó muchas vidas al capturarlo. Al menos uno que tiene el mérito de ser honesto. Yo pensaba que Putin era el que menos corazón tenía entre los rusos. Dennis Raider o el estrangulador BTK, el apodo que tan cariñosamente se puso por el horrible monstruo que era, es responsable de 10 crímenes cometidos en Kansas. Empezó de joven torturando animales para canalizar sus fantasías sádicas y sus impulsos perversos, pero pronto se pasó a los humanos. También conocido como el caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer era un peligroso pervertido y un asesino con un trastorno psiquiátrico. Así lo demuestra la atrocidad de sus asesinatos. Dahmer acabó con la vida de 17 hombres y niños y cometió sus crímenes de forma realmente horrible. Lo hizo de una manera tan horrible que conmocionó a los Estados Unidos. Busca en Google el podcast del Rincón del Crimen para escuchar todos los detalles de este caso, ya que no podemos dártelos aquí. De todos modos, dos años después de su detención, Jeffrey fue asesinado a tiros por un compañero de prisión en Wisconsin. Condenado a 128 años de prisión, realmente se lo merecía. Pedro Rodríguez Filo acabó con la vida de 71 personas. El brasileño cometió su primer asesinato a los 14 años y nunca dejó de hacerlo. Su crimen más demoníaco fue matar a su propio padre, que estaba en la cárcel por haber asesinado a su madre. Un vicio que en la familia Filo se transmite de generación en generación, de padre a hijo. Luis Garavito llamado La Bestia. No hace falta traducirlo. Este colombiano se declaró culpable de los horribles actos de 147 niños. Número que se dedujo vagamente de los restos de esqueletos encontrados en su casa. En 1999 fue condenado a 1853 años de prisión. No sé si Michael Drucker seguirá vivo cuando salga. Un apodo poético para un retrato terrorífico, el de Aileen Wuornos o Miss of Death. Esta estadounidense mató a siete hombres en Florida después de que profanaran su cuerpo sin su consentimiento, mientras trabajaba como prostituta. Aileen fue condenada a muerte por inyección letal en 2002 en la prisión estatal de Florida en Stark, condado de Bradford. Sabía tocar la guitarra, pero también sabía muy bien cómo quitar la vida. Charles Manson era un líder de una comunidad llamada la familia Manson durante la época hippie. Se hizo famoso en Los Ángeles por una serie de asesinatos en 1969. Entre sus asesinatos está el de la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de ocho meses en ese momento, y el de cuatro de sus amigas. Pero nunca se ensució las manos, ya que todos sus crímenes fueron ordenados. Leonard Lake fue un asesino en serie muy conocido por su generación por cometer actos horribles con entre once y veinticinco personas con la ayuda de un cómplice Charles N.G. Con la ayuda de un cómplice Charles N.G. en una cabaña remota en Wilsonville, California. Tras su detención, Lake se suicidó ingiriendo cianuro. Sí, has leído bien la palabra ángel en el apodo de ángel de la muerte, atribuido al asesino en serie Donald Harvey de Ohio. Este enfermero de profesión afirma haber acelerado el final de 87 personas, supuestamente para aliviar el dolor de sus víctimas. De ahí su otro apodo, el enfermero de la muerte, Keoxi Moron. Fue condenado a cadena perpetua, pero él mismo fue asesinado. Parece que la vida a veces se venga. Detrás de ese aire carismático y encantador, Ted Bundy encarnaba el vicio absoluto. Este asesino en serie estadounidense cometió las peores atrocidades con una treintena de mujeres, según las cifras oficiales. El horror en todas sus formas. Se decía que era la encarnación del diablo. Sean Hui Choi es el responsable de la matanza de la Universidad de Virginia Tech en Estados Unidos. En este terrible tiroteo, el asesino coreano acabó con la vida de 33 personas. Después se suicidó para evitar rendir cuentas de sus actos. Mientras la policía determinaba al mismo tiempo su ubicación. El monstruo de Rostov, el ogro de Rostov, el carnicero del bosque, el destripador ruso o ciudadano X, elige el que más te inspire para nombrar a Andrei Romanovich. Este asesino que está considerado como el criminal más maníaco y despiadado del siglo. Mató a más de 50 chicas tras violarlas, estrangularlas y apuñalarlas. Whitey Bulger, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI en 1999. Este estadounidense fue detenido en su casa de Santa Mónica en 2011 cuando tenía 81 años. Los motivos? Robo, asesinato, extorsión y tráfico de drogas. Finalmente murió en 2018 bajo los violentos golpes de sus compañeros de prisión. Viendo su carita de abuelo simpático, no creerías que Thomas Silverstein es responsable de varios asesinatos, varios de ellos incluso cometidos mientras estaba encarcelado. Hay que hacerlo. Fue puesto en aislamiento después de quitarle la vida a un guardia de la prisión y ha estado en aislamiento desde 1983 en Illinois. Fue el preso que más tiempo estuvo en régimen de aislamiento hasta su muerte en 2019. Un rostro de pesadilla que espantaría a los mayores demonios. James Barnum, apodado Eyeball por su ojo tatuado, fue condenado en 2015 a 22 años de prisión por un intento de asesinato y una serie de robos en Alaska. Antes de esa condena, James Barnum tenía otros 14 agravios con la ley. Para que te quedes tranquilo, se declaró culpable e incluso pidió perdón. Para Robert Ben Rhodes, su camión era más una cámara de tortura que un vehículo de transporte. Este estadounidense de Council Bluffs agredió y acabó con la vida de unas 50 mujeres, pero solo fue condenado por 3 de ellas. Fue detenido un día cuando un policía acudió a ver que su camión se había averiado. ¿Cómo se dio cuenta el policía de que algo iba mal? Pues simplemente encontró a una mujer encadenada. Richard Ramírez desarrolló tendencias satánicas y sádicas a una edad temprana. Bajo la dirección de su primo, aprendió las técnicas de asesinato y más tarde cometió 14 asesinatos y 11 agresiones a mujeres en Los Ángeles y San Francisco. Fue condenado a muerte, pero murió de linfoma a los 53 años. Cuando escribas John Wayne Gacy en Google, verás la palabra payaso. Y sin embargo, créanme, este hombre no es divertido. Es uno de los asesinos en serie estadounidenses más famosos del mundo. Y si se le apoda el payaso asesino es porque, como habrás adivinado, se disfrazaba de payaso para entretener a los niños en los hospitales, pero al mismo tiempo cometía crímenes a la altura del horror. Su rostro gélido es suficiente para hacerte vomitar las 4. James Edward Wood no es solo un asesino en serie, sino también un violador en serie. Fue acusado y condenado a muerte por el asesinato de Gerally Underwood, una repartidora de periódicos de 11 años a la que atrajo a su coche. Y lo que es más repugnante, conservó el cuerpo sin vida durante más de una semana para disfrutarlo antes de tirarlo a un río. Brian Koji Uyesugi, el nombre detrás de uno de los mayores asesinatos de la historia. La mañana del 2 de noviembre de 1999, en un edificio de Xerox en Honolulu, un trabajador llamado Brian Uyesugi se presentó a trabajar e inmediatamente abrió fuego contra sus compañeros. Brian Uyesugi se llevaría la vida de 7 personas. La pequeña isla de Hawái sigue traumatizada. Aquí está Paul Young Knowles, o el asesino Casanova. Este asesino en serie estadounidense fue acusado de asesinar a 18 personas en 1974 en Florida, pero declara con orgullo que en realidad tuvo 35 víctimas en total. Finalmente perdió la vida en un coche de policía mientras intentaba escapar. Rodney Alcala fue un violador y asesino en serie estadounidense. Fue condenado a muerte por asesinar a 5 personas en California. Aunque se desconoce el número real de sus víctimas, era conocido por su extrema crueldad. Sus fiscales declararon que le gustaba torturar y jugar con sus víctimas durante mucho tiempo antes de rematarlas. Además de cometer un crimen contra su propia persona al confundir su cara con un cuaderno de dibujo, Nico Allen Jenkins también fue responsable de 4 asesinatos en Omaha en 2013. Estos ocurrieron apenas unas semanas después de que saliera de la cárcel tras 10 años y medio por un robo de coche. Sus antecedentes penales se ensuciaron cuando solo tenía 7 años, ya que fue acusado de llevar un arma a la escuela. Si la justicia estadounidense lo hubiera sabido, lo habrían mantenido caliente en la cárcel durante más tiempo. Fue condenado a muerte en 2017, pero recientemente apeló a esa sentencia. ¡Qué descaro! No importa lo que se piense, los atentados del 11 de septiembre no son los más mortíferos de Estados Unidos. Mucho antes, en 1995, un tal Timothy McVeigh fue el responsable de un atentado en Oklahoma City y en consecuencia mató a 168 personas, entre ellas 19 niños e hirió a más de 680. También destruyó un tercio del edificio federal Alfred B. Murray. El veterano de la Guerra del Golfo dice que el acto fue una especie de venganza contra el gobierno federal por el asedio a Waco en 1993, que provocó la muerte de 82 personas, así como por el incidente de Ruby Ridge en 1992 y la política exterior de Estados Unidos. Bueno, parece que su venganza tuvo éxito. Haru Shipman es uno de los mayores asesinos en serie de su siglo, habiendo cometido 200 asesinatos, pero solo fue condenado por 15 de ellos. Esas fueron las cifras oficiales. Parece que tuvo más de 400 víctimas en total, suficiente para hacer que uno se estremezca. Lo curioso es que este británico era médico de cabecera, por lo que se suponía que debía salvar vidas, no desperdiciarlas. Pedro López es un peligroso asesino en serie colombiano que tiene una serie de graves crímenes en su historial. Solo le interesaban las chicas jóvenes y se aprovechó del alto índice de corrupción de la policía sudamericana de la época para cometer sus crímenes. 110 niñas fueron asesinadas entre los años 70 y 80, y otras 300 víctimas en Colombia, Perú y Ecuador en los años siguientes. ¿Quién puede hacerlo mejor? Entendemos mejor por qué se le llama el monstruo de los Andes.